Hey, ¿qué hay? Pues hace un rato que no subía nada de Saint Seiya. Pues al ser un jugador free to play es un poco complicado hacer contenido. Pero decidí hacer otro Galaxy Showtime. Porque me pasa cada cosa en Galaxy que ni yo me la creo. Creo que mi servidor, el Vergeki 1.1.4 si recuerdo bien, de América, es muy poco competitivo. Bueno, hay pocas ballenas, pero las ballenas son bastante duras. Así que en esta ocasión me dedico a banear full a canon. Como ya hubo una segunda invocación en la que yo no tuve suerte de obtenerlo. Ah, mira, también baneo a canon. No tuve suerte de obtenerlo, pues es muy normal que mucha gente lo tenga. De hecho este tipo lo tiene y estaba combinado con Hypnos. Puede ser un poco peligroso, pero no tanto como Hypnos June, desde mi punto de vista. Así que aquí vamos. Ok, Yofyuko hace su poderosa animación. Y ok, me va a marcar... Yo digo que me va a marcar a Yofyuko o a Sean Divino. Vamos a ver... ¿A Luna? Ok, ok, creo que sabe cuál es mi estrategia. Así que quiere deshacerse de esa Luna. Uy, tiene desacelerador. Eso podría ser malo. Y a Sean Divino, sí, claro. Creo que... Todo el mundo sabe que cuando ves un Sean Divino, más te vale temer. Abadece silencio, Fyuko. Ok, hagamos esto rápido. Porque realmente no hay mucha ciencia en la enredada de Yume. Pero como me movió el turno de Luna, no voy a poder hacer doble turno con Kiki para generar el doble energía. Entonces, lo que voy a hacer es proteger a Shura. Que muchos me dijeron en algún otro video que era una tontería darle los tomos a Shura, que mejor se los dieron Fyuko. Pero lo cierto era que en aquel momento, Shura era el que estaba más cerca de renacer. Entonces... Actualmente ya está renacido y puede meter unos madrazos que... Uf. Ok, Shura se van. Queda Pisces y... ¿Ven a qué me refiero? Estoy seguro que con un Hypnos desacelerador me hubiera hecho un desmadre, pero... ¿Se rindió? ¿Se rindió y realmente no sé por qué? Ah, no tal. Vaya, es lo que digo. Yo pienso que no debería estar en el rango de Platino. Estoy seguro que si estuviera en un servidor mucho más competitivo, estaría en Plata o en uno. Ahí está, primera victoria de la noche. Vamos a ver. Está tardando, así que eso no es bueno. Normalmente cuando se tarda en ese servidor es porque te va a poner contra alguien bastante pesado o contra alguien muy nuevo. Ah, lindo marco. Por cierto, chicos. De la gente que venga aquí a ver Saint Seiya, muchas gracias. Porque somos 100 personas en este canal. Bueno, más de 100. Y si bien sé perfectamente que la mayoría viene por otro juego. La poca gente que ve el contenido de Saint Seiya lo aprecio mucho. Así que otra vez, a banear a Kanon. Y si de pura casualidad ves que eres tú el que está peleando, pues debo decir. Buen juego, buen juego. Me hiciste pensar, me hiciste pensar. Lo digo para todos. Se hayan rendido o me hayan dado una madrize. Así que sí, también tenía a Kanon. A Ofyuko y Iki. Ese Iki está bastante subido, así que creo debería ser el primero que me deshaga. El problema es que Iki convertido en el pollo divino difícilmente es matable. Ok. Trae a Kraken. Va a aplicar esa estrategia en la que lanzas el básico de Kraken y los tentáculos cuentan como un ataque. Así que por cada golpe de tentáculo es una llamarada de Fénix. Y eso podría ser pesado. Ok. Con Abadeza debería silenciar Maeshan Divino. Sí. Yune, pues a ver lo que Yune hace. Creo que es lo único que sabe hacer. Kiki, Ofyuko. Ofyuko que lanzara. Lo inteligente sería rebote. Digo, la curación también no está de más, pero... ¿Qué? Tenía todas las de ganar, en realidad. Me silenciaba a Ofyuko, me mataba a Shon Divino y entonces me la ponía en muerte súbita. Porque o yo mataba a su Fénix o él mataba a mi Shura. Total, quizá vio que estaba renacido y dijo nada. Porque ese Shura está construido en base a lo que llegó a mencionar Androli. Vamos, en Latinoamérica me gusta pensar que Androli es bastante conocido por su contenido de Saint Seiya. Está construido en 1525, si recuerdo bien. En algún momento lo mostraré. Ok, ok. De hecho me sorprende que nada... Bueno, sí, ambos se rindieron, pero hasta ahora no me han exterminado a Luna. Y Luna está bastante débil. Creo que estaba en nivel 60 incluso. Así que, largo de aquí, Canon. Y... ¿Qué estará pensando el compa? Sí, igual Canon. A ver, tienes a... Hades y a Ikidivino. Ok. Ese Shiryu puede ser una ventaja o una desventaja. Porque si lo obligo a atacar a Shura mientras tenga la cadena de Shun... Si bien no he subido en realidad la cadena, podría ser algo. Podría ser algo. Ok. Luna, doble turno a Kiki o a Hades. Ok. Si le da doble turno a Hades, no solo lanza el Eclipse, sino que puede poner la marca de esclavo de un Hades. Y entonces para el siguiente turno ya puede aplicar el vínculo. Aunque no recuerdo si era para el siguiente turno o para cuando se activa el segundo Eclipse. ¡Oh, Jesús! Sí, está fuertecito. Uno, 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 uno. Y acá. Ok, ok. La mayor amenaza es el pollo. Así que... Voy por curación. Es que seriamente mi Ofiuko no... No recibió ningún tomo verde. Pero... Está bien así. He visto estrategias con Ofiuko bastante retorcidas. Te hacen pensar... No, mejor me rindo. Pero... Me niego a rendirme. Quiero... Quiero morir con honor. Y supo que tenía la regeneración. Ok, vamos a ver cuánto hace tu pollo. No está mal, no está mal. Quería... Quizás... Un quinto de la vida. Ok. Pero me sorprende que no le diera doble turno. Porque si le hubiera dado doble turno al pollo... Ya se hubiera podido transformar. Quizá él no está enterado. A ver... Aquí es donde está pensando a quién daría doble turno. Ah, sí. Aquí está mi construcción. 5-2-5. Realmente ese fuego de cristal me salió... Muy chafa. Muy, muy chafa. Y no he visto dónde se pueda conseguir todavía. Me imagino que aún sigue siendo de paga. No sé. Ok. Voy a seguir con regeneración. Porque en el momento en que deje de regenerarme... Me va a masacrar. Marcajón... Uy... Eso es malo. A ver... Sí, yo voy a atacar. No, protección. Igual lo puedo sacar de ahí. Vale. Sí, se va a enfocar en proteger ese pollo. Ok. Esta va a ser una pelea seria, supongo. Me alegra que... Es un equilibrio entre... Entre jugador free-to-play, pero free-to-play avanzado. ¿Sabes? Hay momentos en que vas a encontrar un Iki divino de 5-5-5. Y es como... Viejo... ¿Cómo esperas que mate eso? A ver, aquí... ¿Puedo bajar el pollo? No. ¡Uh! Tercero. Bendita sea esa habilidad. Bien. Bajamos el pollo. Y el asunto aquí es que... Ah, me voy a atacar con la doble ráfaga. De momento no me fijé si tengo energía, pero... Si voy a tener energía, me voy a atacar con ráfaga las dos veces. Al menos solo una... No, sí, las dos veces. Para bajar al pollo y luego exterminarlo. Pero creo que ahora vamos a la larga. Ofyuko, tú vienes de aquí de curador, viejo. No, me sirves para otra cosa. Tal vez debería aumentarte las resistencias. Ok, Eclipse. Aquí es donde se define si es un... Bruto o no. ¿Por quién fue? Ah, no me fijé. Creo que por Ofyuko. ¿Doble turno? ¿Y no aplico el contrato? Ok. De haber aplicado el contrato, entonces se hubiera protegido al menos por... Que te gusta una ronda. Tengo ahí un Hades, pero... Pero no tengo los tomos ni los cosmos para subirme. Ok, ya se dio cuenta del peligro de Luna. Eso no es bueno. Porque no tengo a Heshun y desgraciadamente toda mi estrategia gira en torno a Luna. Si me quitan la Luna, entonces el combate se hace mucho más lento y hago mucho menos daño. Me tardo más en acumular las espadas y eso es una problema. Ok, Hades. Oh, diente de dragón. Ok, entonces vamos por el pollo. No quiero que se transforme. Ok, ese Hades se va en el siguiente turno. A menos que ponga el contrato. ¿A quién escondes? Ah, yo escondo. Me hago bolas porque en momentos ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. A ver. Le va a dar doble... Sí, creo que va a insistir. O eso ya le va a dar doble torno al pollo. Lo inteligente sería darle doble torno al pollo para que tenga más vida. O para que pueda atacar más. Ok. Y Kim. Regeneración. Hades. Vamos a ver. Se va a regenerar. Se va a llevar a mi Luna, ¿verdad? Incluso con el poco ataque que tiene por la enredadera, debería ser capaz de llevarse Luna. ¿A quién? Sí, se llevó el Luna. Doble turno. Ok. Está pensando otra vez. Me pregunta es, ¿por qué no intentas hacer contrato? No me fijé bien, pero debería tener la habilidad desbloqueada, la verdad. Nadie trae un personaje PvP sin tener el séptimo sentido. ¿Oh, sí? Ok. Va a esconder a Hades. Aún tiene fe en ese Hades. ¿Qué vas a hacer? Dragones. ¿Por qué dragones? No tenía ninguna carga. Sospecho que su núcleo auténtico es Fénix. Entonces, como no le estoy permitiendo atacar con Fénix. Ok. Eso lo tira. Y ya el siguiente debería matar. Oh, carajo. Cierto, cierto. La vida de resurrección de Hades. A ver, tengo que bajarlo. Antes de que pueda atacar. A ver. Genero energía con Kiki. Puración de Ophiuko. Bien, 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 bien. Poderoso Kiki casi lo mata. Casi. Si no fuera por la enredada, se lo lleva. Tantamiento. Ok, voy a tener que lanzar la tormenta. No sé... No sé si en verdad voy a hacer un poco de daño. Pero debe ser lo suficiente para exterminar a la sombra de Fénix. A ver. Es que... Es que insisto. ¿Por qué no aplica contrato? A ver, largo de aquí. Si aplicara contrato me la pondría más complicado. Pero... No lo hace. Y entiendo que cada quien su estrategia. No sé qué tendrá en mente, pero... Otra vez dragones. Hace muy poco daño. Pero no tengo a Shiryu Divino. Así que no puedo saber si es por... Por cosa de habilidades o de... O de Cosmos. Pero teniéndolo 1-1-1-1. Creo que la prioridad sería tenerlo como tanque. Y ya se rindió. No sé. No siento que ninguna de esas victorias haya sido... Auténtica, ¿sabes? Siento que tenía demasiada ventaja. Y eso no es malo, pero... Pero hasta ahora... Esta ha sido la única pelea que puedo decir que fue un poquito justa. Lo que pasó en la estrategia de este compadre. Es que su núcleo era el pollo. Y al perder al pollo. Al perder el control del pollo. Pues... Se la puse difícil. Ok. Asumo que el karma va a equilibrar las cosas. A ver. Me gustaría que ese Shura fuera más rápido, pero... Pero no sé. Necesito conseguir este mejor fuego de cristal. ¡Uh! Ok. Este tipo acaba de ganarme sin hacer un solo movimiento. Lo más cercano que tengo al daño que hace Shura es Mew. Saga está bien, pero tengo que subirle más las habilidades. Tengo que conseguirle mejores cosmos. Y de preferencia la renacida. Porque Saga sin renacida es... Un tanto decepcionante. Un tanto decepcionante. Con renacida es una bestia, pero sin ella... Realmente no sé qué tanto puede hacer. Abadesa va a ir por Ofioko. Sí, claro. Su alineación es bastante pesada. A ver. Es Hypnos. Hypnos me va a dormir. Va... Lo más probable es que vaya directo... Ah, no. Pensé que dormiría Mew para evitar la evolución. Me pasa bastante seguido en... Duelo sagrado. Que me meten un Hypnos. Y entonces... Mew ya no puede despertar. Doble torno a Ofioko para quitarle esa cosa. Ok. Oh, Dios santo. Sí. Es esa alineación. Hasta ahorita cae en eso. Hypnos y unen. No lo voy a matar. No creo matar ni a uno solo. Es gracioso. Porque creo que en algún momento mencioné que Hypnos y unen era... Era bastante molesto. Y ahorita me ponen un Hypnos y unen. No, incluso aunque valvacione a Mew no la voy a rescatar. A ver. Si le doy doble torno a Mew. No, no voy a hacer el suficiente daño jamás. No sé si es... Si es un señor ballena. O es alguien bastante avanzado. Alguien que le ha metido mucho esfuerzo. O mucha lana. Pero... Oh, Jesús santo. 4-3. 2-3-2. No está tan subido. No sé si llamarlo ballena. O jugador esmerado. Pero, viejo... ¿Qué voy a hacer contra esto? No, no lo puedo hacer nada. Ok, esto es bastante gracioso. Me imagino que los... Tres jugadores anteriores se sintieron así contra mí. Adiós, Luna. Adiós a mi posibilidad de doble turno. Eso significa que... No. No voy a alcanzar a matar a nadie. Sí. Me tiene completamente nominado. Muy buena estrategia. Muy buena estrategia. No sé si es cuestión de tomos o cosmos. Pero... Pero... Me da igual si se vaya o no. Al fin de cuentas... Meter dinero al juego... Por muy molesto que sea para los free to play... Es un esfuerzo que la gente hace. Es... Es válido. A pesar de que... No tenga la capacidad financiera para hacer eso. O sea... Seamos sinceros. A cualquiera nos encantaría poder llegar y decir... Ah... Voy a meterle 5 mil pesos a este juego. Simplemente porque puedo. Sí... No me voy a rendir. No me voy a rendir. No, incluso que lanzar la cadena no me serviría de nada. No me voy a rendir. No me voy a rendir. Oh... Mi... Pobre Sean. Si va a matarme. Y va a matarme con puro sueño eterno. Al menos moriré con dignidad. No voy a rendir. A ver... Lo que va a hacer es... Lo mismo que he estado haciendo. Genera energía con Giki. Va a silenciar con Navadeza. Lanza a Yune. Hypnose mete más pesadilla eterna. O Fyuko... Va a poner sus secretos... Para asegurarse de la supervivencia absoluta del equipo. Probablemente tiene... ¿Era hasta 4? No. Necesitas tener hasta 5 para la resurrección. Entonces debe tener quizá rebote. Regeneración. Y ahora tiene un tercero que podría ser... Veneno en el que te duerme. No me acuerdo cómo se llama. Adiós. Sí, estoy... Este... Shura va a exterminar a mí. Va a aplastar a mi pobre mariposón. Ya, dale. Su daño crítico es bastante alto. 15.000. No está mal. Sí. Dale, ya. Quédame. Se acaba la pesadilla. Obviamente tiene energía para lanzarla otra vez. O Fyuko, ¿qué lanzó? ¿Rebote? Curación. No, fue curación. Pensé que usaría... Pensé que usaría rebote nada más para matarlo más rápido. Y me salvó por un turno más el poder de Mew. Pero ya no hay nada que pueda hacer. Mi O'Fyuko va a resucitar porque es una habilidad natural. Y después lo van a exterminar. Qué triste. ¡Ja! El básico me hizo tanto. ¡Vamos, O'Fyuko! Sí, aquí sí es. Bueno, debo decir que... Este es el karma contra las tres personas que me enfrentaron y no supieron qué hacer. Yo opino que podrían haber sido peleas interesantes, pero... Si la gente se rindió era porque... Saben perfectamente sus capacidades. O simplemente no tenían ganas de estar peleando y que fue una lucha larga. Así que... Conmoción. Que igual no me va a servir de nada porque me van a matar antes de poder usarlo. Oh, ya se acabó el efecto. Oh, sí, claro. Va a ser la... A ver... Silencio no aplica. Y uno no aplica. Más pesadilla. O'Fyuko, ¿qué va a hacer? Un cuarto secreto. Sí, claro. Se dio la libertad. Ahora sí, rebote. Va a subir. Ok, eso fue gracioso, debo decir. No está mal, no está mal. Ah, sí, claro. La brecha es demasiado grande. Pero bueno, debo decir que eso es todo por esta ocasión. Insisto, no puedo traer contenido sin enseñarte enseguida como me gustaría porque no tengo los recursos. Pero si te gustó, gracias por ver. Mi nombre es Vilek y nos veremos en otra ocasión. Paz. Gracias. Gracias.